Para nosotros es un gusto poder trabajar con todas las instituciones. Nosotros apostamos a que el fortalecimiento de las políticas públicas para que se transformen en políticas de Estado tienen que tener el consenso de nuestras instituciones y de nuestra sociedad. Es el camino, ¿no? Estamos convencidos de que los políticos tenemos la visión, la idea, la orientación política general, pero que se enriquece, sobre todo en la búsqueda de herramientas que permitan caminar hacia el objetivo que pensamos con el aporte de todas las instituciones y todos los sectores organizados de la actividad económica, social y cultural de nuestra provincia. Por eso es muy importante este camino y agradecemos muchísimo al Consejo de Ciencias Económicas, Germán Dalgren, su presidente, en la persona de él, a todos los matriculados en el Consejo de Ciencias Económicas por habernos brindado este espacio de tiempo. Y bueno, creo que también es una forma de poder abrir un camino para seguir trabajándolo juntos. Continuando con el ciclo de entrevistas con los distintos candidatos a gobernador, hemos recibido el día de la mañana a uno de los candidatos, a Gustavo Martínez en particular, quienes puso su propuesta, sobre todo lo vinculado a lo económico, con la posibilidad que nos dio, obviamente, recibirlo a nuestra casa, como lo estamos realizando con los distintos candidatos, y la posibilidad todavía de hacer consultas en tiempo real con los colegas que, bueno, tengan alguna cuestión y que quieran tener una aclaración. Lo han hecho en primera persona con los candidatos y, bueno, hoy no ha sido ajeno a esa situación, realmente ha sido muy positiva. Hemos evacuado algunas dudas que tenemos, nosotros como profesionales en Ciencias Económicas estamos en condiciones de poder observar, interrogar y, bueno, consultar sobre cómo piensa llevar adelante su programa económico cada candidato. Y bueno, en esta oportunidad lo han realizado de forma extensa y, bueno, respondiendo a todas y cada una de las inquietudes que han tenido los colegas. Consideramos que son espacios muy importantes para que los matriculados, sobre todo vinculados a la cuestión económica, puedan tener en primera persona la posibilidad de poder recibir respuestas de cada uno de los candidatos. Y en este caso ha sido, bueno, nos ha tocado el turno del candidato Gustavo Martínez, quien ha expuesto, bueno, sus propuestas y ha recibido consultas y inquietudes e interrogatorios de los colegas. Así que, positivo, muy positivo.